hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un episodio más de el vídeo podcast del ministerio de las tic sintonía tic yo soy alejandro guzmán jefe de prensa del ministerio las tic y les doy la bienvenida a este episodio aquí en directo desde colombia 4.0 esta es la cumbre de ecosistemas digitales más importante de colombia y la cumbre de referencia de esta industria en américa latina y para comenzar con este primer episodio desde aquí desde colombia 4.0 tengo una de las grandes invitadas y las anfitrionas de la casa la viceministra de transformación digital sin day bernal viceministra bienvenida a este episodio de sintonía tic alejo muchas gracias pues un saludito a todos los que nos escuchan y precisamente están conectados y sintonizados con la sintonía tic vice vice hablemos de esta expectativa ya estamos en este segundo día de colombia 4.0 como fue la apertura cuál ha sido la acogida de todos los asistentes y todo el tema de inteligencia artificial que es el la base central de colombia 4.0 si pues alejo quiero contarles que estamos muy muy felices y orgullosos porque definitivamente el foco de colombia 4.0 está en clave del desarrollo de las tecnologías emergentes la inteligencia artificial pero algo importante resaltar no sólo pues uno pensaría que la tecnología sólo es un digamos un sector sino cómo hacemos para que definitivamente podamos potenciar la tecnología en otras áreas por eso incluso nos hemos encontrado que en el lanzamiento tuvimos la posibilidad de compartir además con el avatar del ministro en 3d buenísimos y buenísimos y utilizando inteligencia artificial precisamente para que diera la bienvenida y el saludo somos mintic y también lideramos espacios de uso y apropiación de las tecnologías y por supuesto allí les contamos importante resaltar cómo es colombia 4.0 fue el lanzamiento en torno al viaje por colombia a los territorios donde los compartimos que estamos haciendo y cómo podemos utilizar la tecnología en las regiones fue el foco del lanzamiento y sin duda alguna dio la apertura para que pudiéramos crear tejer redes incluso contarles en un momento que estuvimos hasta en rueda de negocios para que potenciemos la exportación del talento del desarrollo colombiano vice en la inauguración estuvo un experto en todos estos temas también de inteligencia artificial danielin cómo fue esa cuál fue ese mensaje que nos dejó él acá en esta inauguración y esos pasos que vienen para colombia en este desarrollo de inteligencia artificial así es danielin forma parte del equipo del 6 sports y precisamente nos contaba un poco en la línea también de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en diferentes áreas algo importante desde la línea de inteligencia artificial generativa autónoma y algo que también le hace plus es la ética del uso de la inteligencia artificial y como nosotros también tenemos que fortalecer ese reto de toda la parte de orientaciones y de normativa en clave del uso de la profesión de la inteligencia artificial en diferentes contextos claro vicio otro tema importante es el de edu tec es es cómo mezclamos todo el tema de la tecnología con la educación y desde el viceministerio de transformación digital cómo se está manejando hacia dónde se proyecta bueno importante pues lo más valioso la articulación entre los diferentes espacios allí en el lanzamiento tuvimos la oportunidad de ver cómo nos articulamos con el sector educación y sin duda alguna allí tenemos una clave importante computadores para educar sin duda alguna la conectividad de nuestro país el desarrollo de recursos educativos digitales plataformas y toda la estrategia de formación que tenemos desde mintic para fortalecer las habilidades digitales y el talento digital en colombia en clave de el uso y gestión de los datos y la información la comunicación y la colaboración la creación de recursos digitales la seguridad digital que es súper clave para nosotros desde mintic y para el país y sin duda alguna el foco es la resolución de problemas cómo utilizamos la tecnología para resolver problemas del contexto y eso es el foco que nos dimos también de la apertura alejo quiero contarte que ya tenemos en colombia aproximadamente 120 ectex que están potenciando aproximadamente que precisamente estaban presentes ayer en el evento y nos compartían la importancia de cómo también fortalecer la articulación con los ministerios pero sin duda alguna con las instituciones educativas tanto de nivel inicial básico a secundaria media y superior entonces esa es la vía que nosotros tenemos en el foco de desarrollar habilidades aclarémosle a nuestra a nuestra potca audiencia que es esto de le tech como 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 lo bueno porque está travel tech está marketing están todas las líneas de todos los sectores económicos pues del mundo y los negocios también que se vinculan con la tecnología así es el foco de este que es particularmente el uso de la tecnología para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje esto es algo importante de resaltar sí que promueve incluso formación tanto virtual presencial sincrónica sincrónica desarrollo de recursos educativos digitales plataformas de educación y formación incluso conocemos un poco lms que son los learning management system que efectivamente se pueden potenciar para que se desarrollen estos procesos de formación la clave allí sin duda alguna es el uso de las plataformas y de formación y recursos educativos digitales en clave de los procesos de enseñanza y aprendizaje pero lo importante también es es allí valioso de resaltar y es como garantizamos que las personas accedan a estos recursos tenga certificación de industria ti importante por eso la clave también de la articulación claro dice todo esto se articula desde el plan y toda la la apuesta que está manejando el señor ministro tic mauricio liscano con toda la línea de potencia como conectamos y cómo se se articula este proceso de con toda la línea de potencia bueno potencia con la potencia terminado en ya no con inteligencia artificial así es potencia pues efectivamente y lo recordábamos incluso cuando hemos estado en diferentes podcast que hemos escuchado que colombia tiene potencial ahora la idea es que realmente sea colombia potencia digital que es lo que se quiere aquí lo primero es identificar en cada una de las regiones del país las diferentes problemáticas particularmente hablando de este que pues aplica para todas las arenas de potencia qué problemáticas hay en el territorio y qué estrategias de solución y ahí es donde vienen esos actores emprendedores las instituciones educativas que quieran proponer soluciones para fortalecer esos retos de región y hacer que sea una región potencia para eso se necesita por supuesto fortalecer la conectividad ahí es donde vamos a ver lo que llamamos aceleradores que puedan fortalecer ese desarrollo de esas estrategias o innovaciones entonces identificar qué recursos qué estrategias qué actores y por supuesto qué requerimientos necesitamos para fortalecer y solucionar esa problemática particularmente en el foco de educación eso es lo que se quiere hacer y que se integra se integran varios elementos en todas las arenas el uso de los datos cómo estamos son las más importantes el segundo elemento y componente que se desarrolla allí es sin duda alguna que habilidades digitales necesitamos de acuerdo a esos datos recolectados el tercer elemento que se desarrolla sin cómo fortalecemos la seguridad digital en clave de los datos recolectados el cuarto elemento es cómo hacemos incluso para toda la parte de normatividad que también sabemos y viene allí la articulación de desarrollo de la norma la política pública que permita fortalecer estos procesos y algo que queremos resaltar es que sea se deje la capacidad instalada en las comunidades pues dice es poco el tiempo que tenemos en estos espacios en estos episodios de sintonía tic el podcast vídeo podcast del ministerio tic para cerrar dice que estamos en el segundo día colombia 4.0 cuál es tu recomendación final para toda la audiencia para que se conecte y venga aquí a corferias a conocer esta experiencia de ecosistemas digitales que se llevan y cuál es esa invitación final bueno pues invitadísimos a que puedan co crear en colombia 4.0 tenemos diferentes espacios aproximadamente 70 zonas comerciales vamos a tener alrededor de 20 horas de formación de habilidades digitales así que no sólo venimos a conocer que hay sino aprender eso es algo muy importante porque este es uno de los focos de educación digital de mi tic y sin duda alguna conocer y escuchar aproximadamente 280 speakers a nivel nacional que nos vienen a compartir qué está pasando no sólo en colombia sino en el mundo porque eso es parte clave de cómo potenciamos y fortalecemos nuestra colombia potencia digital en clave de referentes internacionales que sin duda algunos sabemos que son contextos diferentes pero cómo podemos aprender de esas experiencias y potenciar nuestro país en clave de esas estrategias así que los esperamos para que vengan a co crear hay una zona para niños hay un concurso de robótica la zona 15 de un curso de robótica el el tomo de inteligencia artificial y toda la experiencia que tenemos y hay una sorpresa para el cierre con la media 4.0 que usted debe estar atento a los canales digitales de colombia 4.0 porque ya en minutos vamos a anunciar un gran artista que va a estar aquí en el cierre de colombia 4.0 viceministra muchísimas gracias por acompañarnos y la dejo porque tiene una agenda súper apretada a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos recuerden aquí colombia 4.0 esto es gratis simplemente entre col 40.co se puede registrar si no llega aquí al acceso de corferes en bogotá se registra gratuitamente escoge una conferencia donde quiera estar una experiencia como lo dice la vice y no se pierda el domo de inteligencia artificial el cierre y grandes expertos en todas estas ecosistemas digitales yo soy alejandro guzmán nos vemos en el próximo episodio chao chao y